La Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia ascienda a 6.647. De ellos, 1.550 son del área de Acoruña, 627 de la de Lugo, 1.311 de la de Urense, 535 de la de Pontevedra, 1.164 del área de Vigo, 1.078 de la de Santiago y 382 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 92 permanecen en UCI, 568 están en unidades de hospitalización y 5.977 en sus domicilios. Por ahora en Galicia se han registrado 1.676 altas de pacientes y 495 fallecimientos. El número de pruebas realizadas es de 76.129.